El deporte ahora, hablamos de fútbol, lo metemos en el primer equipo de Vélez Arfiel y esta nueva incorporación, claro, Fernando Gago, se lo habíamos adelantado. Gago, ya se encuentra en nuestro país. Sí, sí, se dio la oportunidad así. Yo ayer, me entré hace 4 o 5 días que el entrenador no me iba a tener en cuenta y bueno, tuve que buscar una solución y entre todas las opciones que tenía, creo que Vélez era la mejor. Hablé con el entrenador de la selección, sabía lo que tenía que decir y bueno, ahora tengo que tratar de trabajar para tratar de estar lo mejor posible y para tratar de estar para la selección. La gente de Boca se pregunta por qué justamente no firmaste con el equipo en cual vos sos hincha. Boca, yo tenía los refuerzos a mí cuando me dijeron que no me iban a tener en cuenta en Valencia. ¿No tuvo conversaciones con los dirigentes de Boca? No, tenía que haber hablado Boca con Valencia. Una vez que lo hubiesen hecho, tenía que hablar conmigo, pero bueno, desde el Valencia a mí nadie me dijo nada. Fernando, uno de los grandes objetivos de Vélez este año va a ser la Copa Libertadores. Pues supuestamente también es un gran desafío para vos, ¿no? Sí, es importante. Es importante porque jugar la Copa, jugar el torneo, jugar un torneo internacional es importante. Y bueno, trataré de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo. De todas maneras, con Boca todo bien. Estás bien tanto con Valencia como con Boca como con Vélez. Sí, sí, lo de Boca, yo siempre dije, fue mi casa, va a ser siguiendo mi casa. Desde chiquito soy hincha del club. Gané muchas cosas ahí y la disfruté mucho. Las circunstancias del fútbol hoy en estos tres últimos cuatro días me hicieron cambiar de, no de opinión, pero sino de tratar de buscar otra opción. Y bueno, como dije recién, Vélez para mí era la prioridad en ese sentido.